Miren amigos Miren aquí el que me encontré, miren Miren nomás, miren Miren No se quede ahí de ese pozo Ahí está Un anillito, sale Aquí tenemos una marca 26, vamos a ver que es Miren Ahí está. Vamos a usar el pin pointer Y a ver que nos da Ya salió Vamos a ver Una moneda Seguimos Aquí tenemos un tono Vamos a ver Aquí está todavía Vamos a ver Vamos a ver Bonedita Aquí tenemos Tenemos una marca Vamos a ver que es Vamos a checar Seguimos Amigos Vamos a ver Seguimos Miren amigos Miren amigos Lo que saqué de ahí Miren Ahí está Ahí está Miren Continuamos Continuamos Aquí tenemos un tono Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya lo sacamos Vamos a ver que es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una calavera Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Seguimos 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 Suscríbanse Compartan Y sobre todo Bueno pues comenten Que para nosotros es muy importante Para que este canal siga Creciendo Gracias a ustedes Gracias Y ahí les compartimos los hallazgos Ánimo Que tal mis amigos Nuevamente con ustedes Su amigo Detector Emperador En un segmento más De Detectando en la Playa Bueno les quiero comentar que Me regalen un like Si comenten Compartan Y sobre todo Suscríbanse Es importante para nosotros Para que este canal Crezca Si bueno muchas gracias Amigos Por ver nuestros videos Bueno y aquí les quiero Presentar Este nuevo hallazgo Miren Pues aquí Están estos objetivos Que salieron Y vamos a ver Que tal para la próxima Bueno les comparto Lo que a mi me salió Con el Equinox Aquí está Estos Bonitos hallazgos Bueno aquí está Esto es lo que Respecto a mi Me salió Si Y a mi compañera Bueno a ella Le salió Con el Bankish Aquí Todo esto Si Bueno ella tuvo Que se encuentro Con estas monedas Que pues no sabemos Verdad Aquí están Si son de algún valor Aquí están Bueno Esto es lo que a ella Le salió En la playa Si Paretito de plata Ahí está Este no es oro No es oro Y le salió Este Este reloj Bonito reloj Bueno vamos a Vamos a ver Si funciona Pero Ahí está Es lo que a ella Le salió Ok Bueno mis amigos Gracias por ver Nuestros videos Y Vamos a seguir Sacando Nuevos Objetivos Y les mostramos Gracias Saludos a todos Dios los bendiga Gracias por ver Gracias por ver el video.